Sí, puntualmente nos juntamos las gentes del CEF con bomberos voluntarios para trabajar en lo que queda del año, en lo que va a ser riesgos en establecimientos educativos y la implementación de las maniobras de RCP a la mayor cantidad de entidades y población escolar posible. Así que bueno, este evento surge como un disparador para contarles... En la primera etapa se habla de todo lo que es las cuestiones básicas con prevención, detección de riesgos y plan de respuesta de emergencia y evacuación, lograr obviamente practicarlo y después la segunda etapa, toda la parte de RCP, algo súper fácil, súper práctico y que está dado por los profes del CEF, así que sirva como disparador para que después los directivos lo puedan implementar o pedir los cursos y bajamos nosotros con los instructores. Creo que estamos arrancando a nivel país y se ve reflejado en nuestra comunidad. La población, Guille, estamos hablando de 8.000 personas en establecimientos educativos. Sí, más o menos, sí. Sí, estamos por cada jornada que está dividida, bueno, en los turnos, turnos mañana, turnos tarde, turnos noche. Nosotros dividimos en turnos mañana y turnos noche. Estamos entre directivos y dos acompañantes. Estamos metiendo entre 50 y 60 personas. Bueno, en este momento hay menos, pero hoy a la mañana hubo mucha población de directivos y de gente de escuela. Está todo el distrito. Yo creo que es muy importante la iniciativa que tiene Bomberos, en este caso, que ya hace rato que ellos empezaron. Este año, desde Jefatura Distrital, se bajó esta preocupación y nos tiró la propuesta a nosotros para poder coordinar y poder llevarlo adelante, juntamente con Bomberos, con el municipio, con Dirección de Deportes. Y, bueno, con la docente técnico-médico del CEF, que es la doctora Teresa Marchetti, estamos trabajando año tras año en poder brindar a establecimientos educativos todo lo que es prevención. Bueno, lo que se hizo hoy acá, que son cuatro jornadas de estas, se hizo hoy a la mañana una, a la tarde hoy, mañana mañana y a la tarde también de mañana, vamos a estar cubriendo todos los establecimientos educativos. Hoy practicamos acá con todos los docentes, así que estuvo muy bueno. Son minutos y hay que tardar menos de cinco minutos, que es el tiempo que te da la falta de oxígeno en el cerebro. Entonces, es como decía Adrián en su primera exposición, prevenir, capacitarnos y practicar. La única manera de grabarlo es practicando, haciéndolo concretamente, porque tenemos que tardar menos de cinco minutos. Cualquier persona puede aprender una técnica de RCP. Así que por eso estamos llegando a través de las escuelas y sus directivos, que son los multiplicadores en la comunidad en general. Por eso fue esta organización, esta idea, y ojalá en Salto tengamos muchas personas capacitadas en RCP. ¿Has tenido experiencias personales en las que has tenido que practicar RCP? Yo particularmente no, pero la emergencia nunca sabemos cuándo se va a presentar. Así que hay que estar preparados. ¡Gracias!